Nos encontramos hoy en lo que es la presentación de Avitalis Lynch. Vamos a conocer con imágenes el departamento modelo que tenemos justamente para un nuevo estilo de vida, inclusive. Y me encuentro en presencia de la gerente general de Avitalis, Laura López, con nosotros, que nos va a dar un pequeño pantallazo de lo que tenemos para ofrecer exclusivamente para toda la teleaudiencia. Laura, muy buenos días y gracias por invitarnos en esta jornada tan especial a conocer un poco de esta experiencia, básicamente. Exactamente, gracias a ustedes por estar aquí. Si lo que nosotros queremos transmitir justamente es la experiencia de vivir en una Avitalis, este sería nuestro quinto Avitalis próximo a culminar. Hoy estamos inaugurando los departamentos modelos porque tenemos tipologías de uno y dos dormitorios. Así que muchas gracias por estar acompañándonos también. A grandes rasgos, ¿cuántos pisos tiene este lugar? Está ubicado en una... estábamos viendo avenidas estratégicas, digo bien, mucha interconexión cercano a todo, inclusive. Exactamente. Este es un centro nodal importante porque estamos a cinco minutos del aeropuerto, a dos minutos de Villamorra, a cinco minutos de San Lorenzo. Realmente es una zona muy estratégica, bien lo decís. Estamos a tres cuadras de Mariscal López y a una cuadra de Madame Lynch. Así que realmente es una zona de muy fácil acceso. Y realmente para nosotros fue un desafío también, ¿verdad? Como todo, como todos los Avitalis, porque nosotros pensamos mucho en el que va a vivir en una Avitalis. Entonces tratamos de darle la mejor comodidad posible. Y por supuesto la ubicación es algo fundamental y está muy bien pensado. Laura, ¿en qué fase está el proyecto? Me imagino ya a punto de terminar. ¿Y los niveles de ocupación en cuánto están actualmente? Bueno, le comento que el edificio culmina en febrero del año que viene, el 2023, ¿verdad? Es un edificio que tiene 12 pisos en total, dos pisos de estacionamiento, 10 pisos de viviendas. Son 45 departamentos, ¿verdad? Tenemos vendido el 70%. Y bueno, la idea es poder culminarlo y hacer las entregas a los nuevos propietarios en breve porque están muy ansiosos más después de ver el departamento modelo. Así que bueno, estamos en ese proceso. Definitivamente Avitalis en los últimos años está dando pasos agigantados en esto de ofrecer una experiencia diferente, interconectar a la gente y por sobre todas las cosas crear algo que me llamó mucho la atención, un valor diferencial a nivel cultural, inclusive porque vuelve a dinamizar zonas que lastimosamente en los últimos años empezaron a paralizarse. Exactamente correcto. Lo que justamente nosotros queremos es que las personas vivan la experiencia de vivir en un departamento porque es un proceso de transición, es una cuestión cultural, como lo decís, porque nosotros venimos de vivir en la casa la mayoría. Bueno, en otros países ya está muy avanzado eso, ya es la tercera generación viviendo en departamento. Nosotros somos muy incipientes en eso como sociedad. Y bueno, lo que queremos darle es que esa experiencia sea positiva, por eso que trabajamos mucho en la localidad, en los espacios también, justamente la eficiencia de los espacios, la distribución de los metros cuadrados para nosotros es fundamental y es un desafío que realmente lo tenemos bien desarrollado porque lo hemos estudiado bastante y por sobre todo lo que nos enfocamos siempre es decir qué es lo que el cliente está buscando, cuál es la experiencia que quiere tener de mudarse la casa a un departamento. Entonces para nosotros, como te decía, es un desafío y bueno, tratamos de trabajar lo más eficientemente posible. Qué bueno eso. La verdad, la última pregunta que te hago, más que nada una invitación que podamos hacer a la teleaudiencia y a todos aquellos potenciales clientes que quieran pasar a conocer un poco más de Vitalis. Exactamente. Están todos invitados, por supuesto. Nosotros nos encontramos en las inmediaciones de Avenida Mariscalope y Madame Lynch. Pueden agendar su visita llamando al 0982-501-222. Y bueno, están todos invitados también sábado, domingo, cuando el cliente disponga, se agenda y bueno, estamos para recibirles a todos y para que empiecen a vivir la experiencia Vitalis. Excelente, Laura. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Bien, con esto, compañeros, volvemos a estudios y será hasta cualquier momento.